Aval se encuentra próximo a presentar otro SUV, este vehículo que se conoce poco hasta ahora. Aquí te contamos todo lo que se conoce del vehículo, como apariencia, exterior y interior, motorización entre otros. La apariencia de la Valshitu también es muy deportiva. La parte delantera del vehículo adopta un diseño muy tridimensional. Su parrilla delantera tiene un estilo tosco, pero agradable. Esta parrilla está decorada con tiras decorativas de color negro. La parte inferior de la parte delantera del vehículo está rodeada de negro y la forma es muy deportiva. El lado de la carrocería de la Valshitu adopta una forma muy sencilla. Su techo y pilarse están hechos con un estilo muy detallado. El lado de la carrocería está decorado con una cintura de tipo pasante. El estilo de los rines del vehículo son muy llamativos. El interior de la Valshitu adopta un diseño elegante y deportivo. La consola central y también los asientos del nuevo automóvil están adornados con tiras decorativas de colores, que son muy vanguardistas. El volante del automóvil adopta el último diseño familiar y un panel de instrumentos LCD completo. La gran pantalla de control central del automóvil tiene un diseño suspendido, el tamaño de la pantalla es de 12,3 pulgadas y la salida del aire acondicionado en el lado del copiloto tiene un estilo diferente. El panel del lado del copiloto utiliza un diseño de sandwich. La plataforma en la parte delantera del nuevo auto es muy texturizada, con un diseño asimétrico, decorado con una forma plateada. La palanca de cambios electrónica del nuevo auto es muy característica, utilizando material de cristal y un diseño hueco en el medio. Los asientos delanteros de la Valshitu tienen un fuerte sentido de envoltura. El anillo exterior del asiento del automóvil está adornado con tiras decorativas de colores. Las partes que entran en contacto con el cuerpo son principalmente de material de gamusa y el lado exterior es de cuero. El asiento tiene un aire deportivo muy fuerte. Los dos lados de la caja del apoyabrazos delantero del automóvil también están decorados con tiras decorativas de colores. El automóvil también está equipado con un techo corredizo panorámico. Será el cuarto vehículo construido sobre la plataforma modular Lemon desarrollada por gradual internamente. La longitud de la Valshitu son 4.45 metros de largo, 1.84 metros de ancho, 1.62 metros de alto y la distancia entre ejes es de 2.70 metros. El automóvil se posiciona como un subcompacto. En cuanto a potencia, el vehículo está equipado con un motor turboalimentado de 1.5 litros. Tiene dos tipos de potencia. Uno de 150 caballos de fuerza y otro de 184 caballos de fuerza respectivamente. Utiliza una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades. El vehículo se presentará de manera oficial el mes de abril.